buenos días amigos youtubers hoy pues presentamos un pequeño inbox de un artículo que compro de la página ebay es una réplica secundaria puede empezar a abrirlo para hacer el vídeo un poco más rápido la caja ya la tengo abierta ya la vieron así bien embalada ya que vienen desde eeuu el artículo se la pedí por medio de un proveedor que tenemos aquí en méxico combat adaptive pistol de la marca aps colección bueno así vendría en bala el embalaje de la réplica es una caja de plástico muy bien hecha con un tornillo obviamente este es el seguro de la caja empezar a abrirla con la réplica viene así en el embalaje viene obviamente con un manual viene también con una calavera que te sirve para tu colocar los botecitos de co2 ya que la réplica es de co2 y también trae estas pequeñas lijas en realidad no sé para qué función tienen debe ser para mejor agarres tengo que averiguar dónde en qué parte de la réplica se coloca y tenemos este pequeño aro de plástico que esto ya les doy ya les digo qué función tiene y obviamente es una cit cap 16 código de esto es un código no sé qué es debe ser de fábrica y el calibre 6 mililitros 6 milímetros que lo que tiene el cuerpo es de polímero y el mecanismo de metal todo el mecanismo de metal el sistema de blog pack tiene riel de 20 milímetros también tiene el gatillo el gatillo maneja seguro si se dan cuenta ahorita que tenemos el puntito rojo para arriba significa que podemos disparar y cuando tenemos el puntito para abajo así significa que esté en seguro la pistola en realidad pues se parece mucho a una club pero no es una club este a pese ha hecho este tipo de réplicas son exclusivamente sólo para ellos también este no existe una arma de juego original que se parezca a éstas lo que me ha gustado esta réplica es que es muy barata en realidad para la función que es blog back en realidad muchos réplicas blog back son un poco más caras encima de 100 100 dólares pues ésta me costó un poco más barata no el mar el magazine pues es de co2 donde tiene un pequeño seguro aquí en la parte de atrás con el logo de a ps donde abrimos y obviamente quitamos el tornillo con esta pequeña llave que nos sale una réplica por mi calavera y dónde este obviamente hacemos colocamos colocamos nuestro tubito de co2 no me dan cuenta pues esto es una réplica primera vez que tengo una tipo blog en realidad no es club no sé qué le podemos decir esta réplica aquí estamos con el dedo un poquito más rápido si me dan cuenta pues aquí iría tubito de co2 y tenemos este pequeño tornillo donde me sale este repuesto que sería como un círculo de plástico de plástico que iría por si se me rompe en este lado de aquí hay dos pues uno hace la función que estos plastiquitos creo que hace la función que si se rompe pues este puede haber fuga de gas co2 entonces siempre ellos mandaron uno extra por si sucede algo así como iría el gas esto es lo que más me ha gustado para aprovechar todo el gas el gas no va así sino que iría parte de arriba con esto para arriba y enroscamos y listo listo para usar también lo que me ha gustado mucho es la forma de cargar con speed reload tenemos dos funciones una es por aquí y otra es por este medio este medio pues sería un poco más más lento porque vas colocando vivir por vivir y tenemos el medio más rápido que vas colocando el speed reload por acá y se llena en segundos la cámara y listo para usar esta réplica el cargador disculpen toma 25 BBs más 1 más 1 que sería en la cámara serían 26 BBs sería un high cap en pocas palabras esta réplica me ha dejado la boca abierta porque tiene tiene muy buenos comentarios también este el material que está hecho la réplica se ve muy muy buenos también lo que más admiro es el agarre que puedes tener con la réplica está muy muy bueno si se dan cuenta pues aquí tiene algunos algunos pues para colocar el dedo y obviamente la parte de atrás así y está muy muy bueno más adelante pues voy a hacer un text de prueba para que vean la función que hace el blockback y este y dar algunos copro en contra de la réplica pues también aquí tienen las mirillas estas mirillas de color se vuelve fluorescente a la hora de colocar la luz de noche se vuelve fluorescente también si dan cuenta en la parte de enfrente tenemos la bandera de Estados Unidos este es una réplica muy muy bonita bueno chicos para no hacer tan largo el video le agradezco y este no olviden suscribirse en el en el canal darle un like este para dar más un poco más más actividad en el canal no muchísimas gracias deseo que tengan un buen día y nos vemos en el campo muy pronto también recordamos que este fin de semana tenemos un milsing sería en Campeche operación 356 este esperamos vernos muy pronto compañeros de Campeche saludos le manda saludos chairman del club Warburg Playa del Carmen Cancún buenos días gracias